Música A mar no curamos cerca la quebrada Por el río Huasca justo a la bajada Mi pueblo libre no siempre te recuerdo Muy probablemente me has olvidado Al caer la lluvia para no mojarnos Al pie de un gran molle nos acrobijamos Acorrucaditos inocentemente Ambos nos besamos muy tiernamente Al caer la lluvia para no mojarnos Al pie de un gran molle nos acrobijamos Acorrucaditos inocentemente Ambos nos besamos muy tiernamente Después de la escuela la salita Era nuestra cita paisanita Para acariciarnos sin medita Por la cuchuna a la vueltita Después de la escuela la salita Era nuestra cita paisanita Para acariciarnos sin medita Por la cuchuna a la vueltita Por la cuchuna a la vueltita Por la cuchuna a la vueltita Después de la escuela la salita Era nuestra cita paisanita Para acariciarnos sin medita Por la cuchuna a la vueltita Después de la escuela la salita Era nuestra cita paisanita Para acariciarnos sin medita Por la cuchuna a la vueltita Música Música Música